Yo el boy, ni el gozo, guanken problematic, el dream thing, yo check it out. Oh, 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 oh. Cuando siento deseo me da con llamarla, y es que en mis brazos la quisiera tener. Cuando estamos solos todo cambia diferente, transformar tu cuerpo en un castigo letal. Siempre maquinando, nunca sales de mi mente. En mi recuerdo vive, desatar la furia y la intimidad. No, oh, oh. Y que de mí no te olvides más, pa' despertarle en ti la curiosidad. Oh, oh, oh.